Ok, faltan 20 para las 9, 40 minutos peleando el animal, nos asignó la base, el código número 2, ahí está filmado, Hernán Arriaga está peleando el animal, está tranquilo, código número 2, el asignado por base con este marlin que nos pegó a las 8 de la mañana. ¿Qué que puede ser? Solo reportando, verificando que sea el código 2 el asignado, día 1, código asignado, código número 2. Gracias.